Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Solidaridad, mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG que trabajan solidariamente. Conduce Adrián Noriega. Solidaridad, esta será la palabra que yo inventaré. Auspician este programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Hola, soy Ramón, el playero de Acción Energy. Y te cuento que si te subís a ONG, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga. 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados. Y más beneficios estés donde estés. Subite a ONG, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ONG. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantum combustibles. Tope de 20 o 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onactionenergy.com. La salud es todo, por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud. Todo, con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, en deportes y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología, porque todo está cambiando. Y todo para cuidar a más de 600.000 personas, como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Superintendencia Seguro de la Nación, número de inscripción 0224. Soledad, esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirán los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Soledad significará luz y calor que impregnará cada ser. Soledad, esta será la idea, si tú la puedes aceptar, la esperanza nos dará. Grítala tú también, deja que gane la fantasía. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un placer, como siempre, conectarnos a través de esta hermosa radio que es Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos en simultáneo con Radio Contacto Noriega también, que podés escuchar. Te digo, Brian, querido, a nuestro operador allí en San Telmo, podés bajar la aplicación que tiene el nombre Contacto Noriega gratis a través de Play Store y también de App Store. Es decir, si tenés un iPhone o un iPad, también podés bajarlo. Y, por supuesto, desde cualquier celular Android para escuchar Solidaridad. Todos los lunes de 18 a 19. Estamos en el estudio de Contacto Noriega. ¿Cómo lo ves, Brian, ahí? ¿Bien? ¿Te gusta? Bueno, mandale un abrazo grande a toda la gente de mi querida Conexión Abierta. A Dani Ferrín, un beso gigante, la coordinadora general de todo allí en Conexión. Y a mi amigo, mi tocayo, Adrián Di Sanzo. Un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Seguramente la semana que viene ya estemos también por los estudios de Conexión con Brian allí. Carla Cabatorta es la persona que ustedes ven a mi espalda, que está en el living del estudio. Hemos hecho un estudio con la nueva tendencia, ¿no? Donde tenemos un living para entrevistas o para determinadas cuestiones también, ¿no? Bueno, por supuesto que vamos a estar realizando ahora el puente entre una necesidad y un espíritu solidario o varios espíritus solidarios en esta tarde de primavera. Sí, no, ya sé que es otoño. 15 de mayo, ¿cómo no voy a saber que es otoño? Pero en este momento, cuando el sol está cayendo, o no, Brian, o no, Carla, es de primavera. 22 grados de temperatura, yo le estaba diciendo recién a Carla, yo tengo calor, no corre una gota de aire. Tengo que, es más, abrí la ventana para que corra un poquito de aire, ¿no? Porque hace realmente calor. Y el pronóstico del tiempo indica que vamos a tener, ya que estamos, les cuento, para mañana, para mañana, vamos a tener una temperatura mínima de 16 grados, o sea, no, no va a estar nada fresco, y una máxima que va a estar igual o superior a la de hoy, porque hablan de 23 grados de temperatura, 24 grados de temperatura para mañana, martes. Así que un día muy, muy agradable. El miércoles, igual, parecido. El jueves se nubla un poquito más. Y el viernes, sí, llegarían las lluvias, según lo que tengo aquí, como el famoso pronóstico extendido del tiempo para los próximos días. Recién el viernes estarían viniendo las lluvias, según lo que dice el pronóstico del tiempo. La sub-20 de Argentina venció 2-1 a Japón en un amistoso de cara al Mundial. Como terminó recién, esto no es solidario, pero aprovecho a contarles a los futboleros que ganó allí la selección argentina. Por otro lado, a esta hora, vamos a recordar que hay en la Capital Federal algunas líneas de sub-te que están cortando el servicio. Digo algunas porque esta mañana temprano, claro, cortaron las primeras, la línea A, luego cortó... no, primero la C. Arrancó desde las 5 de la mañana a las 9 de la mañana, ¿no? Y entonces, bueno, después siguió con la A, al mediodía cortó la D, hasta las 18, es decir, recién estuvo de paro la línea H, de esta hora hasta las 9, la línea E y el premetro, y de 21 en adelante hasta la medianoche, la línea B estará cortada por esta situación. ¿Está Blanca en sala de espera? Bueno, vamos a charlar entonces con ella, porque es la primera solidaria de la tarde. Hola Blanca, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Soy Adrián Noriega, estoy con Brian en La Puesta en el Aire y estamos con Carla Cabatorta en la producción. Buenas tardes, buen lunes para vos. Hola Blanca. Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ahí estamos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, estamos al aire ya, me dicen que sos una persona solidaria, estás con tu hermana, Mar, ¿sí? Mi cuñada, Marianela. Ah, tu cuñada, bueno, bueno. Hola. Me parece que es mi hermana. ¿Cómo te va? No importa el parentesco, lo importante es que sean corazones solidarios, este es su programa solidario, nos gusta hablar con la gente que no mira nada más que su propio ombligo, que a veces no tiene ni tiempo, ni le sobra la guita, pero piensa en los demás y yo creo que Dios ve todo eso. Así que bueno, ustedes están encarando una campaña solidaria. Quiero que me cuenten todos, ¿sí? Blanca, arranca, por favor, ¿de qué se trata? Sí, te cuento, bueno, mi hermano tiene 54 años, a los 30 años se le despertó una enfermedad que es artritis romotidea, lo cual fue con el pasar de los años, es una enfermedad que no le agarra a nadie tan joven, y bueno, de esto ya hace más de 20 años, entonces del pasar de los años... ¿Cuál es la enfermedad? Perdona, perdona. Artritis romotidea. ¿Y qué sería? ¿Le empiezan a dar los huesos? Más que los huesos atacan todo lo que es las articulaciones del cuerpo, como tendría que ser padecida a una fiebre romática, sería, pero con la diferencia de que las crisis que le agarran y todo eso va haciendo que se gasten todas las articulaciones, primero los cartílagos que tenemos y después los huesos, digamos. Entonces, él hace tantos años que está con esto, que bueno, cuando empezó más grave el tema de las rodillas. Claro. ¿Y esto en qué desencadena, digamos, la evolución de esto? Y esto es... El problema es que él tiene usado, primero usó unas prótesis, después de las prótesis ya pasó unos espaciadores, porque al tomar medicación inmunosupresora es prospenso a infecciones. Y todas las desbacterias... Te pido un favor, perdóname, es un detalle técnico. Gira el teléfono, poné el horizontal, así entran las dos bien, porque a ver si así las puedo ver bien. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahora sí. Ese cuadro es mejor, ténganlo en cuenta para ponerse en vivos, cualquier tipo de vivos para redes sociales, en este caso para Zoom, ahí estamos mejor. Gracias. Disculpa la interrupción, sí. Bueno, no, y te decía que, bueno, estuvo muchos años con prótesis, que, o sea, eran de fierro y, bueno, al tener las infecciones, la bacteria se aloja con más facilidad ahí. Se intentó varios años con eso, hasta que llegó un momento que ya al tener la infección en la sangre, en el cuerpo de él, ya se la tuvieron que sacar y le pusieron espaciadores de cemento. Eso es lo que lo llevó a estar en silla de ruedas hace ocho años, ¿no? Ocho años. Ocho o nueve años que está en silla de ruedas. Bueno. Ocho o nueve años que está en silla de ruedas, tu hermano, que es tu marido, Marianela. Sí, sí. ¿Y hay posibilidades de revertir o esa enfermedad? Disculpen la ignorancia. No, mirá, no, esa enfermedad sigue avanzando. Lo que sí ahora el sábado le amputaron las dos piernas porque ya las rodillas ya no daban más, no cerraron. Estaban muy, quedaron muy feas y muy abiertas y ya no iban a cerrar. Entonces, la única solución era amputar, así que el sábado tuvo una amputación doble de las piernas, de cada una. Él, gracias a Dios, está re positivo. Tenemos una bebé de un año y dos meses. Entonces, si Dios quiere, mañana le dan el alta y él tendría que empezar con, una vez que le saquen los puntos, con la rehabilitación para poder ponerse prótesis y caminar, viste, las prótesis de afuera. Claro. Y igual que duro, que momento duro, ¿no? Él hace un mes y dos semanas que está internado. En este mes y dos semanas estuvo tres veces en el quirófano porque la infección seguía avanzando mucho y corría riesgo, viste. Así que, bueno, los traumatólogos decidieron amputar directamente. Incluso hoy fue la primer curación y la cicatriz está perfecta porque yo voy tomando foto de todo, viste. Está perfecta, no está infectada, cerró bien. Y, bueno, mañana, si Dios quiere, hoy le sacaron sangre y según cómo están los glóbulos, mañana se viene a casa que es lo que más quiere ver a su bebé, viste, después de tanto tiempo. La enfermedad evoluciona porque no es que termina con la amputación de las piernas, digamos, supongo que afecta a todo el cuerpo, ¿no? O sea, hay que actuar para que no... Lo que pasa es que él iba a empezar con un tratamiento biológico que eso se basa en que le baja mucho las defensas y por eso es más propenso a las infecciones, viste. Incluso en esta última internación fueron las rodillas y el hombro también lo operaron. Tenía infección ahí, pero no es grave porque la mayor parte de la infección va a las rodillas porque hay un cuerpo extraño. Y digamos que entonces el pronóstico de la enfermedad es que con las prótesis y la medicación él no va a tener, digamos, en breve problemas también en las manos u otro tipo de articulaciones. Eso no se sabe, viste, porque las manos también las tiene ya como garra porque, viste, esto viene de años y la enfermedad sigue avanzando. Las pastillas biológicas serían como para frenar un poco la enfermedad, pero también tiene en contra que le baja todas las defensas. Y ustedes, la campaña ahora es, porque ya lo operaron, le amputaron las piernas, necesitan básicamente dos prótesis, silla de rueda también tiene, lo que ustedes necesitan es que la gente ayude por las prótesis. Por las prótesis. Claro. Son unas autobox, son importadas, eso se hace a medida, y en cuatro meses, por eso empezamos ahora con esta campaña, porque si vos te pones a pensar, no es mucha plata, pero para nosotros es un montón. No tengo idea cuánto es. Porque un millón trescientos mil pesos. Nos salen las dos prótesis. Y, o sea, sí, para nosotros es un montón de plata. Y, bueno, entonces empezamos con esto, a ver si lo mínimo que pueden colaborar a nosotros nos sirve, y sería la idea que en cuatro meses, según los traumatólogos, ya él podría estar usando las prótesis. Está muy bien. Ya empezaron con tiempo, porque tampoco es tan fácil juntar, ¿no? No, obvio. No todos somos maratea, ¿no? No, no. Bueno, ¿cómo hacemos para colaborar con Daniel? Bueno, nosotros tenemos una cuenta que pusimos, para que ya te la digo, el número de cuenta. Lo que tiene es que Daniel tuvo toda una semana pensándolo, y él dijo que su decisión fue tomada más que nada, porque hace él ocho años que está en silla de ruedas, y ya no hay otro tipo de posibilidad de que él pueda caminar, y era la más cercana a una posibilidad, es con la amputación. Entonces decidió filmar, está re optimista. La verdad que está muy optimista, porque lo que él quiere es, él simplemente se conforma con poder movilizarse por sus medios y por su hija. Y lo bueno es eso, que está recontra, entusiasmado, convenir, y bueno, empezar ya la rehabilitación y todo lo que eso conlleva. Entonces, vamos a dar a conocer la forma de colaborar, por favor, números, cuentas, todo lo que tengan. El CBU es 00... No, el CBU es muy largo, un alias. El alias, el alias. Sí, por favor. Madre.cuenta.dilema. Madre.cuenta.dilema. ¿Esto es de Mercado Pago o es de un banco? No, es Banco Galicia. Está a nombre de Roberto Daniel Aranda. Eso es muy importante decirlo. Sí. Lo digo para todos los que hagan movidas solidarias, porque después aparecen los vivos que juntan Guita con un alias parecido, le cambian una pavada, un punto, o que no se crea el teléfono, y le cambian, viste, un punto, una letra, y la gente no sabe. Así que lo que nosotros vamos a decir es el alias, madre.cuenta.dilema, punto, dilema, ¿de qué banco y a nombre de quién, repetimos? Galicia, el Banco Galicia, y a nombre de Roberto Daniel Aranda. Bien. ¿Esto lo empezaron hace mucho o cómo viene? Hoy. ¿Estamos empezando hoy? Ah, bueno. Hoy empezamos. Bueno, bueno, por ahí, este programa, nunca se sabe, la radio, viste, tiene su magia, por ahí el primero aparece por este programa, aunque sea donando lo que pueda. Lo que sea. Lo que se pueda, nos va a dar una manimenta. 200 pesos, 1000 pesos, lo que fuere, para Daniel, que necesita estas dos prótesis. Y ustedes, Blanca, vos, hermana, y vos, Marianela, ¿a qué se dedican? ¿Qué hacen? Yo soy remisera. Nosotras somos una familia ensamblada. Yo tengo, de mi primer matrimonio, una hija de 21 años, otra 18, y con Daniel tenemos en común la bebé de 1 y 2 mujeres. Sí, sí. Y después Daniel tiene una hija de 28 y otra de 18. Ajá, ajá. Bueno, yo me dedico a eso, llevo a los chicos al colegio, tengo trabajo por el country y los pingüinos, no sé si lo conocés. No, no sé de dónde, qué zona es. Itusaingo. Itusaingo. Que el otro día me llamó un oyente a la mañana, en el otro programa que nosotros hacemos, me dijo, acá nosotros decimos Itusaingo. Ajá, le digo, porque siempre me quedó la duda. El de Itusaingo dice, vivo en Itusaingo. Yo le digo, ¿Itusaingo o Itusaingo? Para mí sí, Itusaingo. Ah, para vos es Itusaingo, ¿viste? Para mí también. Para mí también, Itusaingo. Pero el tipo me dice, acá nosotros decimos que es Itusaingo, andás a ver. Pero ahora me hacés acordar con esto. ¿Y vos qué es de tu vida, Blanca? No, yo trabajo, estoy estudiando, trabajo en un consultorio de una amiga, en la parte de recepción. Recepción a los pacientes, y bueno, por la mañana, y me da la posibilidad de estudiar por la tarde. ¿Qué estás estudiando? Para hacer esterilización, técnica de esterilización. Ajá, ajá. Mirá. Bueno, dos laburantas, dos de laburantes que necesita una mano, con la prótesis para Daniel. Daniel también le pone mucha actitud a la vida. Sí. Con todos sus hijos. Es un luchador. Nosotros decimos que él nos enseñaría la sexta operación que tiene. Nosotros decimos que él nos da fuerza, porque si bien el sábado fue el impacto, nos desbastó a todos, pero él te levanta, ¿viste? Él hay que seguir para adelante, él está ansioso por ver a su bebé, sueña con llevar a su hija, qué sé yo, hasta el portón de casa de la mano. O sea, para algunos es una pavada, pero para él es un montón. Cómo cambia la vida, ¿no? Sí. Yo creo que el ser humano tiene ese gran defecto entre otros, ¿no? Tiene muchas virtudes, pero tiene muchos defectos. Y uno es el no valorar las cosas simples, el vivir quejándonos por pavadas. Él es lo que nos enseña. Él dice yo, dice si Dios quiere, este año brindo con ustedes el 24 parado. O sea, somos reunidos todos y no sé, las simples cosas, o sea, que nosotros aprendemos a no quejarnos de las canas, de la gordura, de boludeces, perdón por la palabra, que nos cantamos muchas veces. Y él nos enseña de que no, o sea, él disfruta una escutada, cantarse unos folclores, porque él canta, con nosotros, y es eso. O sea, no pide mucho más que eso. Nada más. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si todo esto sale bien, ahí está Carla detrás, en el otro sector, vamos a, dentro de cuatro meses, cuando él tenga las prótesis, o cuando esté todo, si Dios quiere, que se junte el dinero, y demás, vamos a hacer una salida, en este mismo programa, por conexión abierta, en simultáneo con Contacto Noriega, con él cantando. Sí. Ah, aparte, se está capaz de ponerse ahí, a conducir también. Esto no sé si lo está viendo ahora en directo, por la página de conexión abierta, pero si no, quedará grabado, la gente de conexión, queda esto grabado en la página de conexión abierta. Ah, buenísimo. Sí, porque ahí en la clínica, él no tiene buena señal, ¿viste? No, no, por eso, cuando salga de la clínica, cuando ya esté, todo esto haya pasado en cuatro meses, que él ya tenga las prótesis, que pueda ponérsela, en fin, cuando todo esto esté un poco más tranquilo, porque todo es muy reciente, vamos a invitarlo para que, a recordar la historia, para que nos cante una canción, tampoco es que se tiene que preparar un recital, ¿viste? Pero, no, bueno. Él es el que anima la fiesta, cuando nos juntamos, él canta, hasta baila desde su silla de rueda, porque primero hace cumpleaños de la nena, y él se pone a bailar, como cualquier persona, pero en su silla de rueda. Bueno, me alegro, me alegro, porque el espíritu es tanto en la vida, y ustedes deben haber aprendido. ¿Ustedes alguna vez hicieron alguna campaña solidaria, para otra cosa, o solo, digamos, la conexión con la solidaridad, llega a través de esta necesidad propia? No, si bien, o sea, no así, de este modo, pero, pero sí, o sea, qué sé yo, en alguna reunión, viste, que se juntan para, qué sé yo, un bingo, para juntar plata de algo, para alguien, nosotros, acá está Mía, la bebé, está toda espeinada. Ah, mirá, qué linda. Esta es nuestra bebé. Hola, ché. Hola. Hola, Mía, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, Mía. Hola. Hola, decíle. Ahí está, hola. Muy buena. Mía, pobre, también se tiene que adaptar a esto, porque yo, aparte de trabajar, tengo que ir a la clínica, y gracias a Dios, tiene sus tías, su abuela, que la cuidan, y recién llego, me fui a las seis y media de la mañana. Así que, ella pobre, es más buena, se queda con todos, gracias a Dios. Tenemos una familia muy unida. Como hay un dicho que tenemos nosotros, en la provincia, Dios aprieta, pero no ahorca, ¿sí? Tal cual. Así que, seguramente, después de todo esto, en unos meses, estemos con Daniel cantando acá con sus prótesis. Vamos a recordar para el final de la nota, entonces, por favor, te pido, Marianela, recordá el alias de la cuenta donde la gente puede donar de lo que pueda, ¿sí? Lo que pueda. Sí, sí. Es madre, punto cuenta, punto dilema, a nombre de Roberto Daniel Aranda, del Banco Galicia. Bien. Aranda, del Banco Galicia, con ese, con ese alias. Un cariño grande a las dos, a las tres. Muchas gracias. Cuídense y mucha suerte. Muchas gracias. Saludos. Hasta siempre. Seguimos nosotros a las seis y veintiséis minutos de esta tarde de mayo, aquí en Conexión Abierta, con este programa que nos gusta, porque podemos ayudar, en este caso, el deseo de ayudar a Daniel, que necesita dos prótesis. Brian, todo tuyo en Switches Central. Llora ahora y ríe luego, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues, grita. Adrián Noriega está en Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio, cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo, y si quieres yo te explico, qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar, ni tierra, que la vida es un sueño, si salgo corriendo, si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues, grita, 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 Te tendo la mano, tú agarras todo el rato, y si quieres más, pues, grita. Estamos aquí en la tarde haciendo radio, esto es Solidaridad, por la radio de la Universidad Abierta Interamericana, la multipremiada Conexión Abierta. Y nosotros también, que este año desde Contacto Noriega y por nuestro trabajo en conexión y en contacto, hemos sido nominados al premio Martín Fierro, cosa que agradecemos. Nos gusta hacer este programa de radio, después de muchos años de radio en distintas emisoras de la Argentina, porque este programa simplemente ayuda a los que ayudan, porque este programa tiene la posibilidad de establecer puentes entre corazones solidarios y también necesidades de la gente, ¿verdad? Vamos a saludar a Julio, a quien ya lo veo en cámara, pero yo me veo muy cabezón porque estoy apaisado. Les voy a pedir a Julio que también ponga... No, mentira, es para tener los dos la misma dimensión de imagen en el Zoom que estamos haciendo. Gracias, Julio. Buenísimo. Julio González, muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gusto mío estar en un prestigioso programa de Conexión Abierta. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Julio, vamos a hablar de este proyecto de ley que se llama Pancitas Llenas. Contanos todo, contale a la gente y contame a mí por qué sos el padre de este proyecto que se llama Pancitas Llenas y cómo va. Contame todo desde la Génesis. Bueno, podríamos empezar con un lindo nombre y un gran título. El lindo nombre es Pancitas Llenas, ¿no? Qué lindo, qué lindo pensar, tener ese sueño de llenarle las pancitas a nuestros niños, a nuestros niños argentinos. Y el gran título... Perdón, perdón que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. No solo es un lindo título, sino que es una realidad necesaria. El 50% de los niños son pobres en Argentina. Esta es una estadística que dio el INDEC en las últimas horas. Sí, sí. Vos sabés que a veces nos toca decir desde la Asociación de Comedores, Soñadores Unidos, que a veces las estadísticas son frías porque hablan de porcentajes, hablan de millones de chicos, que se estima que deben ser más de 5 millones de chicos. Pero en los comedores, que la Asociación de Comedores y Merenderos, Soñadores Unidos, lo representa. Ahí están todas las madres, que cada una tiene su comedor, normalmente en su casa. Para ellos el hambre tiene nombre. Para ellos el hambre tiene cara. Y son las caras de esos chicos. Y realmente ahí es donde te das cuenta y chocás de golpe con la realidad que duele, ¿no? Porque el hambre le duele a los chicos en la pancita y le duele a las madres que tienen un comedor en los corazones. A veces, una vez me tocó hablar con un amigo conocido que es conductor de un noticiero importante y le pregunté, pero vos una noticia triste, ¿te emocionás? Me dice, mirá, la verdad que con todas las noticias que damos es como la noticia más triste puede ser como, como la decimos con la misma emoción que decimos que empató Aldocibi con Sarmiento, de Junín. O sea que le puede oler a la gente de Aldocibi, a la gente de Junín, pero el resto del país es como que no deja de ser una noticia fría. Y a veces pasa esto, ¿no? Como que no tomamos la verdadera dimensión de lo que, del drama que es que una familia no pueda alimentar a los chicos. Y el gran título es que se puede terminar con el hambre en la Argentina. Se puede terminar. Con un poco de voluntad y un poco de organización. Por eso nosotros llevamos el proyecto al Congreso que con solo el 0,04% de la producción argentina de alimentos, que son un millón doscientas mil toneladas, se abastece a todos los comedores del país. Y nosotros fuimos los primeros en levantar la mano, junto con más de sesenta empresarios que acompañan este proyecto, cobren no un impuesto del 0,04%, si esto significa terminar de una vez y para siempre de manera sustentable, con transparencia y con calidad nutricional, si significa terminar con el hambre de los chicos. Este proyecto parecía una novela, parecía una novela porque primero lo ignoraron, después lo encajonaron, después lo desvirtuaron y lo volvimos a presentar. Y ahora finalmente está en comisión y el capítulo de ahora de la novela se llama Ahora no hay más excusa porque se asignó una partida presupuestaria, o sea, no tiene que ser un impuesto nuevo, una parte de los sectores, un sector importante de la Cámara de Diputados no quería un impuesto nuevo. Bueno, al tener ya su partida presupuestaria para los comedores no se necesita un impuesto nuevo, pero sí se necesita la ley para que esto no sea un trámite de un gobierno, sino que sea un verdadero proyecto, una verdadera ley nacional que trascienda a los gobiernos, que sea sustentable en el tiempo, que vaya a la tarjeta de las madres de un comedor directamente sin intermediario y que con trazabilidad la sociedad nosotros podamos controlar que así sea, con teléfono para denunciar los desvíos. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Cuál es tu...? Está buena la pregunta. Yo tengo fábrica de pastas y tapas de empanada. Oralí, tengo que decir la marca. Ah, sos de Oralí, sos el dueño de las pastas Oralí. Oralí, vos sabés que hace más de 15 años en el marco de la responsabilidad social empresaria de la empresa, hace 15 años que venimos ayudando comedores, donándole. Y actualmente, desde que empezó la pandemia, empezamos a ayudar a 100 comedores por semana, le damos una donación. Tenemos tres personas abocadas a esta tarea. ¿No tenés galletitas también? No, tengo tapas de empanadas, pastas frescas, ravioles, tapas de empanadas, tortillas. Porque por el nombre de la firma, sabía yo en otras movidas, imagínate que yo hace cinco años que hago este programa, además de otros programas de radio. Y me escuché en alguna movida que ustedes daban una mano con Oralí, vos no sabías que vos, Julio, eras el dueño de Oralí, ahora me cierra. Claro, claro. Y bueno, hace más de 10 años, ya creo que van a ser 15, que lo venimos haciendo a través de las cámaras de pasión de sábado. Nosotros tenemos un segmento de contenido solidario ahí dentro del programa y vamos a distintos comedores del país. Hemos visitado más de mil en el interior también. Personalmente fuimos y entregamos nuestra donación. Ahora, desde que empezó la pandemia, como ya te digo, antes íbamos dos veces por semana, ahora empezamos a abastecer a 100 comedores por semana que vienen a la puerta de la fábrica. A veces un remis lleva para 5 o 10 comedores y los vamos rotando y tenemos una base de 1.757 comedores que venimos ayudando y que los vamos rotando. Y eso se puede hacer, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué hiciste el click? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Venís de una familia de laburantes, humilde, tus padres, tu madre, hubo un antes y un después que te metió en el mundo solidario? Y te digo porque no todos los empresarios, por más que tengan el sector de responsabilidad social empresaria, se involucran, como lo manifestás vos, poniéndole el cuerpo y el alma a todas estas cosas. Entonces, me gustaría conocer por qué, si esto viene... ¿O hubo otra cosa? Qué linda pregunta, no me la hicieron nunca. Me haces brindarle un homenaje a mi tía Amelia, que fue la que me crió porque yo perdí a mi mamá a los tres años. Y mi tía, siempre que tocaba en el timbre, otra época. Y era alguien que necesitaba, salía, le hacía un sándwich, unos panes y un queso, unos panes y un salamín, hasta una taza de sopa. Y eso te queda cuando sos chico. Y después estudié sociología, soy sociólogo. Entonces, es como que cuando me tocó de golpe dirigir la empresita, en ese momento era una empresita de mi papá, que hacíamos tapas de empanada nada más, yo ya era, o estaba terminando la carrera de sociología, y bueno, cuando pude estudiar un poco de marketing después, me encontré con esto de la responsabilidad social empresaria, y digo, pero esto es el amor al prójimo llevado a la empresa. ¡Qué lindo! Y bueno, y después, ya antes de la pandemia, acompañé a mi hija a un viaje a India, y ahí me rompió la cabeza, ¿viste? Ahí me vine cargado con toda la energía, de que uno la tira buena y vuelve buena, y ahí es donde dijimos, bueno, vamos a ayudar a 100 comedores, después vemos que pasa. Claro, se nota que eso es un diferente, se nota que eso es un diferente, por eso yo quise también preguntarte a dónde estaba el click, y ahí me estás hablando de dos cosas que te marcaron, una, tu tía, básicamente, la tía Melia, viendo cómo abría la puerta a todo aquel que lo necesitara, que en definitiva es lo que estás haciendo vos con tu empresa, pero básicamente lo de la empresa, a ver, ¿cómo lo digo, no? Lo digo como lo siento. Yo creo que si no tuvieses esa empresa, el germen de la solidaridad lo tendrías igual, y de alguna manera ayudarías como voluntario u otra cosa. Pero tu tía, tía madre, son esas cosas que quedan como una huella digital marcada en la piel y en el alma, ¿no? Después lo que estudiaste tal vez también tenga que ver con aquellas puertas que abría tu tía, ¿no? La sociología. Claro, claro. Una continuidad. Y lo que haces hoy como empresario, que yo digo, conociéndote un poco como te voy conociendo, y sobre todo con mi percepción, porque nunca te había visto tampoco, pero lo percibo, creo que vos, por más que no tuvieses una empresa, te la rebuscarías para dar una mano de alguna manera, ¿no? También. Claro, claro. Y sí, porque de eso se trata, cada uno con lo que puede. Imaginate que nosotros, por más voluntad que querramos ayudar, proporcionalmente nunca vamos a poner, en porcentaje te digo, nunca vamos a poner lo que pone la madre a un comedor. Nunca. Porque nosotros estamos hablando de un 0,04, que nosotros colaboramos 25 veces más que eso, es el 1%. Lo que pone la madre a un comedor, proporcionalmente, con el ingreso del marido, que es cartonero, o que tiene un puestito en la municipalidad, o hace changa, es albañil, eso es muchísimo más. Y tiene que poner de su bolsillo, porque los chicos están ahí esperando. Y entonces, un montón de veces, pone de su bolsillo. Entonces, nunca le vamos a llegar, ni económicamente, proporcionalmente a lo que pone, ni tampoco en el tiempo, ni hablar en el tiempo. Porque, en definitiva, nosotros lo único que hacemos, es tomar una decisión. Está bien. Algunos dicen que me lleva tiempo, porque yo trato de que este proyecto salga, y bueno. ¿A quién se lo presentaste, Julio? ¿A qué diputado? ¿Quién lo va a hacer? Mirá, el primero que, después de dar entrevistas, el primero que se interesó fue Sergio Massa, que era presidente de la Cámara. Me dijo, cuando nos mandó a llamar, y cuando lo escuchó, me dijo, pero está bueno que no solo lo presenten la asociación de comedores, sino que acompañen a algunos empresarios la presentación. Porque vos me decís que los empresarios podrían acompañar, si se les explica, pero está bueno para la foto, y como símbolo que vengan ocho empresarios y acompañen la presentación. Bueno, salimos a buscar esos ocho empresarios y nos trajimos para la presentación 38. Wow. 38. ¿Proveedores tuyos o...? Proveedores, conocidos, y ahora somos más de 60 empresarios. Y ya dejé de llamar empresario para que, perdoná que voy a enchufarlo, el celular. Dejé de llamar empresario porque tengo que dirigir la empresa también, ¿no? Entonces, esa cantidad lo llamé en pandemia, que tenía un poco más de tiempo. Claro. Pero, a cualquiera que se le explica bien que esto es para terminar con el hambre en la Argentina, dice, bueno, un 0,04 no es nada. No es nada. Nosotros hablamos con empresarios pymes, micropymes, con medianos, con grandes, y todos, todos, los que hablamos apoyaron y levantaron el dedo que si esto significa que no haya más hambre en la Argentina. Y bueno, bienvenidos. La verdad, ¿y cómo está, en qué estadio está la situación, en cuanto a los procedimientos legales y demás del proyecto de ley? Bueno, ahora está ingresando en comisión. Estamos esperando que lo metan en comisión. Hay una reunión de comisión mañana. la presidenta es Mónica, la diputada Mónica Fein. Me dicen que no lo quería incorporar. Mandamos mail a los miembros, a distintos miembros de comisión para que lo incorpore. no sé si no lo quería incorporar en esta reunión, no sé si no lo quería incorporar en esta reunión, pero seguramente en otra próxima lo incorporará, porque el apoyo es masivo. Más de 100 artistas nos están acompañando en este proyecto. fuimos la semana pasada a más de mil comedores, no mil personas, mil comedores. Y bueno, esto sería una solución tremenda para la madre de un comedor que pone de su bolsillo, que necesita un reconocimiento, porque está luchando contra el hambre con un contenedor de plástico. y significa calidad nutricional para los chicos, porque esa madre pone de su bolsillo lo que consigue, pone en la olla lo que consigue, y a veces son dietas que son cargadas de fideos, por lo tanto son dietas cargadas de hidratos de carbono y de grasa, porque a lo mejor consigue menudos económicos, patitas de pollo, y con esto se garantizaría la calidad nutricional. Para aquellos que más tarde escucharon la nota, o se engancharon más tarde, Julio, que el proyecto de ley básicamente es un aporte de empresas para combatir el hambre, pero te lo pido sintéticamente que lo recuerdes, para que no entendieron al principio. Sí, te lo sintetizo. Originalmente era que con un impuesto del 0,04% de las ventas de las empresas que crecieron los últimos 30 años y o que trabajaron en pandemia, con ese porcentaje se abastece a todos los comedores del país en forma directa a través de una tarjeta del Banco Nación con un fondo fiduciario y con 0,800 para denunciar los desvíos. ¿Y eso quién lo organiza, quién lo controlaría? ¿Quién sería el ente controlador de ese flujo de dinero? Bueno, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo, pero el fondo fiduciario lo controlaría una comisión fiscalizadora que está formada por comedores, la universidad y el ministerio. Ahora cambió este proyecto en el sentido de que, como ya tiene una partida presupuestaria, lo que queda del proyecto es el Consejo Consultivo, que no se puede llamar comisión fiscalizadora porque ya no hay más fondos fiduciarios, sino que es una partida presupuestaria, pero el Consejo Consultivo está formado por esas tres partes. Principalmente por los comedores, es que la madre que tiene un comedor es la referente de una localidad, dígase José C. Paz, que es la que sabe quién tiene y quién no tiene comedor. La referente nuestra de José C. Paz, por ejemplo, tiene 105 comedores en José C. Paz y los visitó uno por uno para ver si eran comedores o no eran comunes. Por eso, y así todas las referentes que vamos teniendo a lo largo y a lo ancho del país. Ojalá que este proyecto, Julio, se haga realidad. Insisto, las últimas cifras hablan de un 50% de niños en situación de pobreza. Eso quiere decir que no solo no comen como corresponde, sino que no pueden vestirse dignamente ni educarse, en algunos casos, con la dignidad que amerita un niño. Me parece que ese es el punto fundamental junto con la educación para sacar el país adelante. Y yo te felicito y los felicito a todos los que están contigo para este proyecto de pancita llena. ¿Tenés...? Ah, claro, me dijiste que lo hacés. Te iba a preguntar si tenés alguna ONG, pero en realidad... Sí, sí, pero no, pero está, porque la verdad que uno de los primeros objetivos que tuvimos fue el de empoderar a las madres de los comedores organizándole una asociación. Donde no quisimos ocupar cargos, la asociación se llama Asociación Civil Soñadores Unidos, que ahí se pueden comunicar, pueden escribir, pueden googlear en las redes de qué se trata el proyecto, y si alguno quiere ayudar a un comedor, lo puede hacer directamente al comedor. Me gusta mucho tu historia también, por mi estilo y por mi forma de ser, siempre me quiero detener en las historias personales detrás de las movidas, o empresas en este caso. No sabía yo quién eras, digo que detrás tuyo está una empresa importante, y así nos manejamos nosotros, ¿no? Sin preguntar qué tenés, sino qué hacés por la solidaridad. Claro, claro. Y así llego también a vos, como con cualquier otro habitante de este bendito suelo argentino, que no piensa nada más que en su ombligo, sino en dejar una huella, porque mucha gente a lo mejor te recuerde, siempre le digo a un amigo, ¿no? ¿Qué pasará con nosotros el día que no estemos? Además de nuestros familiares, ¿qué huella habremos dejado? Huellita, aunque sea, ¿no? Y yo estoy seguro que, más allá de las pastas y las tapas de empanada y demás, tu huella en este sentido, no solamente calará hondo en tus hijos, sino en todos los que, a lo largo de estos años, vieron la ayuda concreta a través de tu laburo, ¿eh? Así que te felicito. Bueno, gracias, gracias. ¿Tu nombre, Adrián Noriega? ¿Digo bien? Sí, sí. Adrián Noriega. Vos sabés que me gustaría cerrar, si estás de acuerdo, hay unas lindas palabras que dijo un filántropo millonario de Estados Unidos, Warren Buffi, no sé si lo pronuncio bien, pero me quedé con que a un auditorio le preguntó cuáles son los dos días más importantes de la vida. Ajá. Y dijo que el primer día es el que nacemos, porque es el que le da sentido a nuestra existencia. Y el segundo día es para qué vinimos, es encontrar el para qué, ¿no es cierto? Esto que estás diciendo vos, la huella, el para qué, y sabés que siento, Adrián, que tu programa Solidario es una respuesta, las Madres de los Comedores son otra respuesta, y el proyecto Pancita Llena, para terminar con el hambre en la Argentina, esa pregunta, ¿para qué vinimos? Si podemos lograrlo, está contestada. La persona que está ahí atrás en cámara, en este estudio diferente, ha llornado a los nuevos tiempos de la radio, con un living para recibir invitados y demás, es quien, me acuerdo que una vez, porque este programa Solidario que lleva como cinco años, como todo en la Argentina, tiene momentos de difícil sostenimiento, ¿no? económico, porque lamentablemente no es, no da rating, no, viste, las empresas para auspiciar programas Solidarios cuesta mucho, y un día lo quería dejar, ¿no? Y yo me acuerdo siempre, Carla, aprovecho para reconocerte, que me dijiste, no, sigamos adelante. y en mi evolución personal, hoy, este, si tuviese que hacerlo sin ningún sponsor, lo haría también, porque me llena el alma poder hablar de este tipo de cosas. Yo llevo muchos años, Julio, haciendo radio, en las radios más importantes del país, y recién en los últimos años pude encontrar el para qué, lo que yo llamo el propósito en la vida, ¿no? Y es que, en mi caso, a través de la palabra y del contenido de los mensajes, yo pueda ayudar, aunque sea a una persona. Este programa es básicamente Solidario, tenemos después otros programas periodísticos y demás, pero el propósito es lo que te preguntaba y en lo que coincidimos. Y en esto coincidimos, en el propósito de no mirar nada más nuestro ombligo y ver en qué podemos ayudar a hacer que el mundo sea un lugar un poquito mejor, con un granito de arena. Gracias, Julio González. Gracias a vos, Adrián. Seguimos en conexión abierta con ese hermoso programa que vos lo hacés. Parece el living de tu casa, ¿es cierto? Sí, sí, digamos que sí. Ya te voy a contar nuestra historia, te voy a mandar todo nuestro proyecto con Carla y que te va a contar el tema. Y seguramente que tanto vos como Carla esa pregunta para qué venimos la tienen contestada. Gracias por este espacio. Gracias por poder difundir el proyecto Pancita Llena. Bueno, y cerramos con Julio González del proyecto Pancita Llena. Cerramos el programa de hoy en el switcher central en San Telmo. Brian, todo es tuyo y a todos los oyentes muchas gracias, bendiciones y hasta el próximo lunes con Solidaridad, este programa que ayuda a los que ayudan. Bye. Auspiciaron este programa. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. es una realidad que crece, se desarrolla, se desarrolla, vive y se multiplica. pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. un programa de descuentos y beneficios te vas a dar cuenta que es un programón porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones aéreas en onaccionenergy.com La salud es todo. Por eso en Sancor Salud tenemos todo para tu salud. Todo. Con la red de servicios médicos más grande del país. Todo en innovación, en deportes y en valores. Por eso somos sponsors de las leonas y leones. Todo en odontología, anticonceptivos y psicología porque todo está cambiando y todo para cuidar a más de 600.000 personas como vos. Somos la empresa de medicina privada del grupo Sancor Salud. Superintendencia de servicios de salud 0800-222-7258-3 www.ssalud.gov.ar Número de inscripción 1137. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Sancor Seguros estamos. Superintendencia de Seguro de la Nación número de inscripción 0224. Esta será la palabra